Estamos de regreso aquí en Cibse Noticias más temprano. Aquí en el estudio, aquí con nosotros, está la pianista Marta Lledó y también el productor Edgar Cruz. Nos vienen a invitar a una gala de piano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias a ti y a Cibse por recibirnos. Gracias por la invitación. Marta, pues bienvenida a la ciudad, a este estado. Me comentas que es la segunda vez que nos acompañas, que estás aquí presente en la entidad. ¿Cómo te sientes? Bueno, para mí es un honor que me hayan invitado a regresar a esta maravillosa tierra yucateca, a este maravilloso país. La verdad que estoy feliz. Estoy muy, muy, muy contenta de poder estar acá y disfrutar de todo esto. Marta Lledó es una pianista que se ha presentado en los recintos más importantes por todas las partes del mundo y próximamente el viernes 25 en el Palacio de la Música vamos a tener la oportunidad de poder apreciar un espectáculo que han preparado, que fuera del aire me están contando y que suena espectacular. Por favor, productor, platíquenos. Bueno, lo primero que te quiero decir es que estoy muy nervioso porque producir a Marta, dirigir ese concierto, dirigirlo artísticamente, pues no es nada fácil. Es un espectáculo basado en el piano, en la potencia del piano. El Palacio de la Música tiene un piano hermoso de media cola y entonces parece que estás viendo una gran orquesta con un instrumento central acompañada por dos más, que es una batería y un contrabajo y con esos tres instrumentos Marta hace una fusión que parece que estás viendo una orquesta. Que hacen un viaje, nos comentaba, por diferentes géneros. Así es. Sí, hace un viaje maravilloso, por favor, Marta. Sí, no, yo creo que para explicar esto también desde mi punto de vista es un reto, ¿verdad? Primero, hacer este viaje porque generalmente uno, bueno, uno, digo, los artistas están encasillados en un género, ¿verdad? O el jazz o el piano, el jazz, lo clásico, el tango. Esto es como algo hasta atrevido, diría yo, ¿no? De pasearse uno por distintos géneros y acá con el señorón productor, ¿verdad? Se ha logrado armar, diseñar este repertorio magníficamente. Entonces, para mí también es un reto, ¿verdad? Porque no estoy tocando a Rahmaninov o tocando baladas sino estoy paseándome de un lado para el otro y vamos a ver cómo la gente reacciona. Espero que reaccionen bien, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí, me gustaría saber cómo logras hacer esta fusión de géneros porque lo haces en vivo. Y entonces nos comentaba el productor que si no pudiéramos estar viéndolos y solo escuchándolos creeríamos que estamos con una gran orquesta pero es la magia que tú tienes. Yo creo que es el amor que yo tengo por el instrumento y esa intensidad, ¿no? Cuando amas a alguien o algo ahí hay pasión, hay profundidad, hay intensidad entonces eso se siente, se transmite. Y además que, bueno, el toque mío es grande creo que es algo poderoso entonces por eso y como el piano es un instrumento súper completo entonces sí se siente todo, ¿no? Los bajos, los agudos y toda la orquesta ahí, ¿verdad? Te vas acoplando a los otros instrumentos que te van a acompañar que nos mencionabas que era un... Un contrabajo y una batería. Y una batería. ¿Cómo es poder... ¿Cómo podemos imaginar la fusión de estos instrumentos? Porque pensamos en el piano y la verdad es que pensamos en la música clásica pero luego escucharlo con un contrabajo y con una batería suena espectacular, suena como que la música moderna. Es que yo creo... Sí, yo creo que tenemos todos en general, ¿no? Y es ya un tema probablemente cultural salir un poquito del encasillamiento ese que tenemos de la música clásica, ¿verdad? El piano va con todo y se puede hacer de todo, ¿no? Hay una gran variedad, un abanico de posibilidades. Entonces, el trío con piano o el cuarteto con piano o el quinteto es magnífico pero siempre el piano tiene que ser el solista. Si no hay un cantante, por supuesto. Y si lo hay, también tiene que ser el solista. Hay elementos electrónicos que eso está padrísimo porque solo son instrumentos analógicos, acústicos, música real, ¿no? No hay ningún efecto atrás. Es piano, batería y contrabajo. Y hay una sorpresa de la noche. Va a interpretar, a estrenar una obra de un compositor yucateco vivo, para que no... No vamos a decir el nombre todavía. No, no, no. Para esperar el día. Es una sorpresa de la noche. Pero va a estrenar una obra escrita por un compositor yucateco. La vamos a estrenar. Y hay dos cantantes invitados tradicionales de Yucatán. El maestro Jorge Buenfil, voy a adelantar un nombre. Y eso también va a ser un espectáculo porque llevar esta música adecuar a lo que los trovadores hacen es una fusión increíble. Es un homenaje, me decía Marta. Quiero hacer un pequeño homenaje a Yucatán con estos tres elementos. Dos cantantes yucatecos con obra y el estreno de una obra yucateca. Entonces, realmente es una noche mágica. Por eso le pusimos una noche en el palacio. Una noche en el palacio que es el viernes 25 de noviembre a las ocho y media de la noche. Y si las personas quisieran adquirir un boleto, ¿cómo le pueden hacer? Están en tusboletos.mx. El Teatro Manzanero tiene una taquilla ahí. Y enfrente del Palacio de la Música, en Radicom, también hay otra taquilla. Y si no, por internet se consiguen. Y si no, ese mismo día ahí tenemos también una taquilla. Y vamos a presentar este mismo espectáculo invitados por el gobierno de Valladolid. Vamos a presentarlo allá el 30. El 30. El 30. El 30 en el Teatro Iturralde. También nos comentaba que le va a estar acompañando en los instrumentos yucatecos. Sí, el maestro Juan Herrera en batería y el maestro Darwin Valencia en bajo. Es un placer poder escuchar que un artista internacional cuando se viene a presentar en esta ocasión a Yucatán integre a la gente de aquí a su espectáculo. Es que, vamos, yo creo que es un crecimiento para mí también como artista, intercambiar este arte con músicos de acá. Creo que eso, a mí me encanta. Sí, para ellos es una oportunidad. Y para mí también, para crecer. Porque también aquí hay grandes, grandes artistas. En la primera, de las primeras reuniones que tuvimos con Marta me dice, oye Edgar, a mí me gusta siempre a cada lugar en donde yo estoy hacer un homenaje a los músicos locales, al arte local, a la música local. ¿Por qué eso? Es una especie de vasos comunicantes. Los dos nos compartimos y aprendemos. Uno se retroalimenta y además, sí, perdón. No, no, por favor. Además, yo siento que a veces es como que naturaleza del ser humano a lo local, a veces como que no se le da la importancia que se debiese. Entonces, yo creo que sí hay que prestar mucha atención a lo que tenemos en casa. No valorar solo lo de afuera, sino valorarlo de adentro. Así es. Y en esta ocasión es una gran oportunidad para poder apreciar estas dos partes. Para finalizar, me gustaría que por favor nos comentaras tus redes sociales para poder entrar y ver un poquito de la magia que tú tienes. Bueno, tengo Facebook, Instagram, me buscan como Marta Lledó, pianista. YouTube también, ahí están todos los. En mis canales de YouTube, Marta Lledó Video Channel y ahí sale todo lo que hice, todo lo que hago. Y todo lo que vi. Y esperemos. Pues mi querida Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado, querido productor. Qué bueno que nos vienes a hacer esta invitación. Y por supuesto, el viernes no nos podemos perder este espectáculo. Ya lo sabe, en tusboletos.com puede adquirir todas las entradas que usted requiera. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Gracias, los esperamos. Después de esto, vamos a un corte comercial. Regresando, hay más noticias, así que no le cambie, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!